Bueno, nosotros, como somos católicos, la iglesia siempre nos está apoyando nosotros, con buena ayuda que nos da, porque de allá venimos y con ayuda de la iglesia, de allá nos está ayudando siempre con la cuestión de agua vive, de todo eso, nos está colaborando. A todos los marchantes les pongo mucho que tengamos siempre adelante unidos para que lleguemos al punto que necesitamos. A la gente debemos olvidar que tengamos más unión, porque toda la unión hace la fuerza, y así compartimos todo siempre, la alegría, el amor y la paz.